Un ciudadano fue detenido con un arma de fuego en su poder. Los hechos se registraron en Palmira Valles del Cauca, sobre la calle 55 con carrera 45 en vía pública del barrio Harold Eder. Cuando el hombre de 30 años fue registrado y se le halla un arma tipo revólver de fabricación industrial marca Llama Scorpion calibre .38, la cual poseía cuatro cartuchos en la recámara, avaluada por un valor aproximadamente de $850.000. El hombre capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Palmira.